Cambia todo, cambia, nada es fácil, es así. Cambia el clima con los sal, cambia el pastor su redal, y así como todo cambia, ellos cambian los estrellas. Ah, bien todo cambia, ah, bien todo cambia. C thought down, cambia elar, ya como todo cambia al pastor su redal, y así como todo cambia el ancápido, y así como todo cambia al día. Aunque son de casualidad, así como tú lo cambias, que lo cambias es extraño. No cambias, no cambias, no cambias, no cambias, que lo cambias. No cambias, no cambias, no cambias, no cambias, que lo cambias es extraño, y aunque sea así si quieres, ... cambias, no cambias, no cambias, cambias y llego iré así. Y así como todo cambia, que yo cambie más extraño Cá, que todo cambia 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 Por más de eso que no encuentre Ni el recuerdo ni el dolor De mi cuerpo y de mi gente Lo que cambió ayer Tendrá que cambiar mañana Y así como cambio yo En esta tierra alemana Cá, que todo cambia 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 Cá, que todo cambia